Hoy en Yadacinema, exploramos los secretos detrás de una de las películas más icónicas de todos los tiempos, a Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Descubre cómo George Lucas y su equipo crearon un universo que cambió el cine para siempre. En los años 70, George Lucas tenía una visión ambiciosa, crear una épica espacial inspirada en seriales de aventuras. Con un guión innovador y una historia cautivadora, Lucas comenzó a construir el universo de Star Wars. La creación de los efectos especiales fue un desafío monumental. Industrial Light y Magic, fundada por Lucas, innovó con técnicas nunca antes vistas. Desde maquetas de naves espaciales hasta efectos ópticos, cada detalle se cuidó para dar vida a una galaxia lejana, muy lejana. El diseño de producción jugó un papel crucial. Ralph M. C. Quarry, el artista conceptual, diseñó muchos de los icónicos escenarios y personajes. Su arte ayudó a establecer el tono y la estética del universo de Star Wars. El casting fue vital para el éxito de la película. Mark Hamill como Luke Skywalker, Harrison Ford como Han Solo y Carrie Fisher como la princesa Leia se convirtieron en íconos. Sus actuaciones ayudaron a dar vida a los personajes y a conectar emocionalmente con la audiencia. Transformar el guión en una película fue un proceso complejo. Cada escena fue meticulosamente planeada y ejecutada, asegurando que la visión de Lucas se mantuviera intacta. El sonido y la música son elementos esenciales de Star Wars. Ben Burtete creó sonidos icónicos como el zumbido de los sables de luz y los rugidos de los Wookiees. La música de John Williams, con su inolvidable banda sonora, elevó la película a nuevas alturas. La edición fue crítica para el ritmo y la coherencia de la historia. Marcia Lucas, la editora principal, jugó un papel crucial en darle forma a la narrativa final. Los efectos visuales añadidos en postproducción ayudaron a crear escenas inolvidables. El clímax de la película, la batalla de Yavin y la destrucción de la estrella de la muerte, es un momento inolvidable en la historia del cine. Esta secuencia combinó todos los elementos de efectos especiales, música y actuación para crear un final épico. Star Wars, episodio 4, una nueva esperanza no solo revolucionó el cine, sino que también dejó un legado cultural duradero. La pasión de los fans y el continuo éxito de la saga demuestran el poder de una buena historia. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este viaje detrás de cámaras de Star Wars, suscríbete a Yadacinema para más curiosidades y secretos del cine. Déjanos un comentario sobre cuál es tu momento favorito de Star Wars y qué otras películas te gustaría explorar. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!